Estoy destruida, se me acabó mi vida, se me acabó todo. Llegaron al hotel que será su casa por las próximas dos semanas. Llevan el pesar de perder su hogar, pero están agradecidos de tener un techo, así sea temporal. ¿A dormir más cómodo hoy? Sí, está más cómodo ahora. Todo lo que yo puedo hacer en este momento es seguir fuerte. Yo viví ahí hace 23 años. Rosa Valdés medita con sentimiento un día después de perder el lugar que fue su casa por más de dos décadas. Dice que más allá de sus pertenencias hay cosas que no va a poder recuperar. Las fotos de mi madre, de mi familia, de mi hijo que perdí. Muy triste, muy triste. Como Rosa, 47 personas fueron asistidas la noche del lunes acorde con la Cruz Roja. Y esta mañana 54 residentes recibieron ayudas de alimentación, servicios de salud, medicinas e insumos médicos. Yo tengo problemas, una condición médica de psiquiatría y no sin medicamentos, con ropa prestada, regalada ya. El comisionado del Distrito 1, Miguel Ángel Gabela, reiteró que ya tienen las 19 unidades que solo puede habitar una persona por apartamento para reubicarlos de forma permanente en este edificio localizado en el 1396 de la calle 36 al noroeste. La única razón que no van para allá directamente ahora es porque los apartamentos están desamueblados. Y lo que queremos hacer es que en las dos semanas que ellos se van a quedar en un hotel, poder amueblarle el apartamento con el Goodwill, con la oficina de nosotros, con ayudas de otros. Explicó que están gestionando otros 20 apartamentos de dos personas a través del condado de Miami-Dade, más otros cuatro para ser habitados por cuatro personas cada uno. Por ahora, así serán repartidos. Hay una persona que está en diálisis, hay dos personas que tienen cáncer, entonces creo que a esas personas les vamos a dar prioridad y entonces después hacer como una lotería de las otras unidades que faltan. Bueno, y tanto el alcalde Suárez como el comisionado Gabela reiteraron hoy el mal estado en el que se encuentra este edificio. Inclusive, el comisionado Gabela dijo que altas horas de la noche del día de ayer él fue con algunos de los bomberos y todavía a esa hora seguían echando agua porque habían algunos focos calientes y con humo. Por lo que por ahora no se tiene certeza de si en algún momento los residentes podrán volver por algunas pertenencias. Esto que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.